Pueblos sumisos a sistemas políticos, ideológicos y religiosos retrasan sus propios procesos de liberación y autodeterminación. Este candente discurso fue parte de una de las misas que ofició durante el 2019 el padre Florentino Hernández, en su iglesia en la parroquia de El Triunfo, en Choluteca, sur de Honduras. Yo les hablaba de principio sobre un cambio de mentalidad, porque si no hay un cambio de mentalidad, es ahí donde está el atraso de los pueblos. Pero este tipo de prédicas, con un encendido contenido social, son las que afirma comenzaron a incomodar a grupos políticos y económicos del lugar, los que no tardaron en elevar sus quejas a la alta jerarquía de la iglesia católica. Casi en dos meses, fueron tres veces, a decirles que me pusieran en su sitio y que yo los había perjudicado. Y entonces, el obispo me dijo, vente, vamos a aclarar esto. Sin embargo, todo parece indicar que la gota que derramó el vaso fue la cruzada que comenzó para evitar la instalación de una empresa minera de capital canadiense en el lugar. Lucha que es apoyada por la gran mayoría de sus feligreses. En su mensaje nos motiva a defender la vida, a amarnos, a querernos, a cuidar la naturaleza. Todo lo que nos pertenece hay que cuidarlo y entonces, ahí estamos nosotros apoyando. No vamos a permitir que se den las minerías en el triunfo, porque el pueblo es quien manda. El conflicto llegó a tal punto que en noviembre de 2017, la diócesis le pidió que se vaya a otra iglesia. Cuando él ve que yo no acepto el cambio de la parroquia aquí, para favorecer a los políticos, porque lo que quiere es favorecer a los políticos, resolverle el problema a una parte de los políticos del partido aquí, entonces me manda una segunda carta bien explícita. La iglesia católica, dentro de estas normas, se encuentra con el impase de que el sacerdote está en total desobediencia a estas resoluciones que ya le han sido legalmente notificadas. El 4 de febrero del 2018, la diócesis le envió al sacerdote esta nota, en la que el obispo le dice que su falta de obediencia al trasladarse a otra iglesia es grave y que debido a su negativa ha dividido a la parroquia. Al ser él legalmente removido como párroco, él ya no debería estar ni en posesión ni administrando los bienes de la iglesia católica. A pesar de la insistencia de la iglesia, el sacerdote se niega a abandonar su parroquia porque insiste que los políticos de la zona, confabulados con sus superiores, son los que quieren verlo fuera. ¡Fuera, minería! ¡Fuera, porquería! Mientras tanto, los feligreses apoyan al cura y en cada intento que han hecho para sacarlo, han salido a las calles en su defensa. Pese al apoyo que le brinda las comunidades al padre Florentino y al hecho de que afirman que él les ha ayudado a fomentar la educación, el trabajo y el arte, la diócesis de Chaluteca decidió querellarlo judicialmente por los delitos de usurpación y apropiación indebida de bienes. Ya tenemos bien clara cuáles van a ser las pretensiones de Monseñor y es que el padre Florentino abandone la iglesia como tal, quitándole toda clase de investidura. A varios kilómetros de distancia de este pueblo visitamos al obispo de la diócesis, quien afirma que este sacerdote debe salir de la parroquia por las normales rotaciones de los sacerdotes que establece la iglesia católica y niega que haya sido por su combate en contra de la compañía minera, porque incluso dice que él ha participado a favor de este tipo de luchas. Donde apoyaste todo el trabajo, digamos, de la iglesia, consentizando en contra de la minería ilegal, o la minería que va destruyendo el medio ambiente. Finalmente la compañía minera decidió cancelar el proyecto y se retiró de la zona. Mientras tanto, el caso ha seguido su curso en los tribunales. La primera audiencia de conciliación ya se llevó a cabo y aquí vemos al padre Florentino, acompañado por su feligresía en las afueras de un juzgado que declaró inadmisible la querella de la iglesia en su contra. Pero la batalla no ha terminado. No estamos de acuerdo y por eso nos queremos con el derecho a apelar legítimamente, legalmente, ante esta decisión que se ha tomado. La respetamos, pero no estamos de acuerdo. Yo creo que lo que siempre soñé lo estamos logrando. De solidarizarnos, de inmiscuirnos en las causas más nobles, más sencillas, más pequeñas y alejarnos, huir de los poderes y de la dictadura del poder y del dinero.